Nosotros los hombres que cocinamos o hacemos limpieza en el hogar, no somos feministas, ni mucho menos mandilones. Lo que pasa es que tenemos una gran mujer que nos enseña los valores y los quehaceres del hogar. Por eso le he comprado estas rosas, porque las amo y siempre las amaré. Así que, madre mía, gracias por enseñarme todo esto. El peor enemigo de los hombres es la pornografía y el peor enemigo de las mujeres son las tenelovelas y las películas de Disney. Y justo cuando crees que el mundo ya no puede estar más equivocado, te entopas con el video de un vato. Pues ese vato es un profesional de la salud mental que ayuda a muchas personas. Y creo que por eso merece respeto. Y si alguien tan joven como yo puede entender el mensaje que trata la edad, que es que tanto Disney como la porn te venden una ilusión, no puede entender cómo alguien tan mayor no logra verlo. ¿A favor o en contra de la... A favor. A favor. Estoy en contra. En contra. ¿Por qué a favor? Porque creo que no... Creo que el que la... El que la... Es ilegal no te obliga a... Parir... A... O a asustar. Pero en cambio, si es ilegal, sí te obliga a parir. Y eso no... Esto va en contra de la libertad de las mujeres, de su cuerpo y de sus derechos. La mujer debería poder decidir si tiene o no un hijo. Exacto. Ok. Pues yo estoy a favor porque creo que es más que a favor de una... Como a favor de que puedan tomar sus propias decisiones. Ok. Y pues se me hace muy bien que estemos luchando porque las mujeres decidan sobre su cuerpo, sobre si quieren traer un ser humano al mundo, porque finalmente si no tienen los recursos o la salud mental o lo que sea, la persona que termina sufriendo es el bebé. Al final de cuentas, si es una persona que pues no va a servir para el mundo, no le va a traer nada bueno al mundo si no es criado de la mejor manera. Entonces, para tener un hijo hay que estar bien económicamente y mentalmente. Entonces, si no lo estás y no quieres tenerlo, es una... Es muy padre que puedas tomar esa decisión. Ok. Ok. ¿Por qué en contra? Yo estoy en contra porque creo que en el momento en que tú decides tener alguna relación con una persona estás consciente de lo que puede pasar. Incluso hay... Nosotros las mujeres tenemos los días en los que podemos embarazarnos, los días fértiles e infértiles y si tú tienes relaciones con alguien y quedas embarazada, creo que estás consciente de que vas a tener a un bebé, ¿no? O sea, de que realmente si tú tienes relaciones y en ese lapso pues sucede. Entonces, yo siento que pues yo ya estoy consciente y yo si quedo embarazada pues lo voy a tener. No voy a matar a alguien que pues no tiene la culpa realmente. Creo que debemos de concientizar antes de hacer las cosas. Chicas, ¿qué opinan? Ya que la mujer tiene el derecho de abandonar esta responsabilidad, ¿ustedes estarían de acuerdo en que el padre pudiera legalmente abandonar su responsabilidad, sus derechos como padre, abandonar sus derechos de paternidad? Creo que realmente ya lo hace, ¿no? Legalmente. Es decir, así como las chicas dicen, yo no lo quiero tener, el chico que pudiera decir, yo en mi vida me la va a poner difícil ahorita un niño, fue un accidente, fue lo que sea, si nos cuidamos pero resultó que es embarazo, la chica lo quiere tener pero yo no. Legalmente quiero abandonar mis derechos. Pues sí, está bien. ¿Tú qué opinas? Pues digo, al final de cuentas la que, en este caso si él quiere abandonar sus derechos, la que va a sufrir pues va a ser la mujer, ¿no? Al tenerlo o al decidir abortarlo. ¿Usted es a favor de que el hombre pudiera hacerlo legalmente? Ay, no sé. Bueno, pues es que, por ejemplo, si él dice, yo no quiero un hijo y ella dice, pues yo sí lo quiero y lo voy a tener aunque tú no quieras, se me hace bien que si ella lo acepta así de que él no se haga cargo, pues está bien. Pero aunque no lo acepte, es decir, si yo quisiera que mi pareja tuviera el hijo, pues aunque yo quiera, la chica dice, no lo tengo, no lo tengo. Ahí viene también el por qué debe existir el derecho a la mujer, que si yo no puedo sola y mi pareja no me apoya, bueno, entonces soy libre de poder abortar sin correr ningún riesgo. Claro, pero ya es un derecho, ¿no? Ya existe en México, pero lo que no existe es esta parte, es el hombre. Ajá. ¿Es correcto? Sí, pues se me hace también justo. ¿Y por qué no se impulsa esto? O sea, se habla mucho de los derechos reproductivos de la mujer, pero no se habla de los derechos del hombre. Porque ellos no lo piden, tal vez. ¿Quién debería pedir por su parte, no? Nosotras lo pedimos por el aborto y ellos que exijan por lo que a ellos, ellos creen que les conviene. Entonces, ustedes verían bien que de pronto un hombre exigiera seguridad solo para ellos y que las mujeres estén desprotegadas. Sí, sí, están muy bien. No, me refiero a seguridad, vamos a hablar sobre seguridad en general pública. El hombre pide cosas para él y no le importa a la mujer, es lo que ustedes me dicen. ¿Ustedes pidan lo suyo, nosotros lo nuestro? Sí, es que en realidad, pues cada quien aboga por uno mismo. No soy feminazi, no, soy feminista. Y sí, empoderadísima. Para mi familia, soy rarísima. Y para los machitos, soy un fastidio. ¿En serio? Déjame notarlo en las cosas que me vale ver. ¿A favor o en contra de la... A favor de la... ¿Por qué? Porque, bueno, como dice el lema, es nuestro cuerpo y es nuestra decisión. Ajá. Entonces, cada cabeza es un mundo y cada persona tiene sus razones por las cuales desea tener un hijo o no lo desea. O sea, si no deseas tener tu hijo y lo tienes por la sociedad, por tus papás, por cualquier cosa, puede ser que también haya como repercusiones, ¿no? O sea, que digas, es que yo no lo quería tener, es que yo no estaba lista, ¿no? Claro. Entonces, por esa parte, pues, estoy a favor. Entonces, igual también hay los abusos, igual la religión dice, no, pues, tenlo, aunque hayas sufrido un abuso. Ok. Entonces, imagínate, toda la vida, obviamente a un hijo lo vas a amar con todas las fuerzas, pero, pues, hay eso que siempre lo vas a ligar a, ¿no? O sea, no fue por amor, no fue como planeado, no lo pensaste. Entonces, por esa parte, pues, también estoy a favor de la... ¿A favor de que la mujer? Que la mujer pueda decidir si tiene o no tiene a su hijo. Exactamente, sí. Oye, ¿estarías tú de acuerdo que el hombre pudiera renunciar legalmente a su paternidad? Esa parte no estoy de acuerdo porque, o sea, tiene que ser padre también, o sea, tiene que ser responsable, ¿no? Es decir, la madre pudiera decidir no tener al niño porque interfiere, digamos, con su plan de vida, ¿es correcto? Sí, 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 claro, claro. El hombre debería tener el mismo derecho de decir, ¿sabes qué? Si tú lo quieres tener, lo entiendo, pero este niño en este momento de mi vida me la va a poner difícil. Y entonces, yo quisiera legalmente renunciar a mi paternidad. ¿Qué opinas? Pues sí está muy difícil de decidir eso porque, o sea, es cierto que la mujer es la que decide, ¿no? Sí. Pero también es cierto que la persona, la pareja contribuye a esa parte, ¿no? O sea, a la relación que tienen. Pero yo también, ¿no? Sí. Es decir, los dos se van a la cama por gusto. Exacto, son los dos. ¿Tú dirías, no, que el hombre no tuviera esa opción? Los hombres que no tienen dinero, lastimosamente, se conforman con la mujer que pueden tener en el momento, para la que les alcanza. Y luego, si en algún momento lo tienen, o los hombres que sí tienen dinero, se dan el gusto de tener a la mujer que quieren. No se espanten que no estamos en Disney ni estamos en... No te vayas a asustar, porque aquí tampoco. Estamos en Disney. Quédate. Efectivamente, el hombre con dinero tiene a la mujer que se pone como objeto, que pone lo material como lo más indispensable, dejando a un lado el amor. Pero te faltó algo muy importante, cosa que tú no dices. Entonces, recuerda que ese tipo de hombres, lo único que hacen es canjearte tiempo después por un modelito más nuevo. ¿Por qué? Porque es simplemente una transacción económica. Tú le das, ¿qué? Tu belleza, tu juventud y el que te va a dar dinero. Te va a dar posesiones, te va a dar bienes. Pero tú cuando hayas llegado a la cumbre de tu belleza, donde se convierte efímera, adivina qué va a pasar. Ese campeón se va a buscar una de 10 años menor que tú. Hasta 15 años menor que tú. Y lo que te faltó también decir en tu video es que el hombre que no tiene dinero, tiene a la mujer que realmente lo ama. Entonces, caballeros, ya saben qué hacer. Detiene más dos mujeres por robarle a una turista de 71 años en Ciudad de México. Estoy segura que algún hombre las obligaba a hacer eso. Espero que hagan justicia y las dejen libres. Hashtag ni una menos. ¿Espera qué? Dime algo que los hombres nunca tengan. Empiezo yo. La razón. Ya me dieron las ganas de golpear, mujer. ¿Sabías que el consumo de carne está asociado con la masculinidad frágil de los hombres? Es un buen argumento, señor. ¿Por qué no lo respaldas con una fuente? Mi fuente es que me lo saqué del culo. La carne es símbolo de virilidad. Mientras que los alimentos de origen vegetal representan pasividad. ¡No! ¡No quiero eso! ¡No quiero eso! De ahí vienen las expresiones de quedar como un vegetal. ¿Qué un vegetal lo quisiste? Y estar aplatanado. Mi fuente es que Miami me lo confirmó. Mientras que los alimentos de origen vegetal representan pasividad y debilidad. No es casualidad que más de la mitad de veganos en el mundo sean mujeres. ¡No le importa a nadie! ¡No le importa a nadie! Se están disparando el pie. Ellas mismas se están diseñando débiles. A veces le doy un pollo a mi perro. Eso quiere decir que uno come carne, tiene masculinidad frágil. ¿Y qué pasa con las mujeres que también comen carne? También tiene masculinidad frágil. ¡No le importa a nadie! 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 Gracias.